¿Cuál es el tema musical? Bueno, la canción que voy a cantar... Voy a cantar la canción esta, es un tema que lo ha hecho popular el conocido cantante Vicente Fernández. ¡Oh! Pero yo lo canto en papiamento. Muy bien. Y lo hice un éxito en papiamento y lo voy a repetir ahora para los de Aruba, Curazado y Bonaire. ¡Humberto Nibi! ¡Oh! ¡Humí gusta, Bután tú! ¡Y ahora mi Kumbhavu, mitá y ama le amó! ¡Sintiendo y en deseo mi culpa te nublando! Y lo que Mita pensa, vino por comentar Mita deseaba un tanto, sin límite o exceso No más imaginando, Mita llena de emoción Duci festín de amor, ta cruza de mi mente De sensi a tastro mami, ni como te pica Lástima vota di otro, mi por entrega Lo que Mita sentí Lástima vota di otro, que fruta prohibí Tu limpurba jamás Lástima vota di mi, si no da enxeru Lo no ha sentido cerca a mí Mita deseaba un tanto, sin límite o exceso No más imaginando, Mita llena de emoción Duci festín de amor, ta cruza de mi mente De sensi a tastro mami, ni como te pica Lástima vota di otro, mi por entrega Lo que Mita sentí Lástima vota de mi, si no da enxeru Lo que Mita sentí Lástima vota de mi, si no da enxeru Lástima vota di otro, mi por entrega Lástima vota de mi, si no da enxeru Lo que Mita sentí Lástima vota de mi, si no da enxeru Lástima vota de mi, si no da enxeru